El Museo Nacional de Arte se convirtió en el primer recinto de México en utilizar e-Museum, plataforma en línea que le permite digitalizar y compartir obras de su colección. Que está alojado totalmente en nuestra página institucional, en nuestra página del museo, y a partir de esta herramienta la gente puede conocer datos como la ficha básica, las imágenes, hacer colecciones, comparar artistas, encontrar obra de arte por periodo, por tipo de colección, por género, por autor. Actualmente el MUNAL cuenta con 3.841 obras artísticas digitalizadas, lo que representa más del 50% de su acervo. Se estima que para finales de 2018 este registro puede estar al 90%. Tratamos de cubrir sobre todo los artistas más buscados o más interesantes para el público, uno de ellos es José María Velasco, el otro es por supuesto nuestros tres muralistas en su dimensión obra de caballete que es Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, tenemos también nuestra única pieza de Frida Kahlo, por supuesto. Entre las obras que ya se encuentran en línea destacan La Virgen del Apocalipsis, de Miguel Cabrera, Valle de México, Desde el Molino del Rey, de José María Velasco, El Suplicio de Cuauhtémoc, de Leandro Izaguirre, y La Adoración de los Reyes Magos, de Ángel Zárraga. Principalmente pintura, es el cuerpo de objetos más representado en nuestra colección, de cerca de 6 mil piezas, pero también tenemos gráfica, fotografía, escultura, sobre todo correspondiente al siglo XIX y principios del XX. A partir de esto, bueno, el público mexicano y ahora el público internacional puede familiarizarse con el devenir, los procesos de cinco siglos que han marcado la historia del arte mexicano. Para México al Día, Rufino Enríquez González.